Y el Iberostar Tenerife se juega mañana a su continuidad en los play-offs por el título de Liga. La derrota ante el Real Madrid este sábado obliga a los de Kasi y Karis a ganar mañana a las 9 para poder forzar así un tercer partido de desempate. Eso sí, para ese encuentro los sobrenegros contarán con el apoyo de un Santiago Martín que ayer ya colgaba el cartel de no hay entrada. Para Tim Abromaitis están claros algunos aspectos a mejorar en el equipo para el partido de mañana. Tenemos que rebotear mejor, que ellos tuvieron 16 o algo así, rebotes ofensivos. Eso es una clave. No tener balones perdidos. Y el rival del Iberostar Tenerife, el Real Madrid ya se encuentra en la isla. La isla llegaba en torno a las 7 y media y como era de esperar, muchos aficionados merengues se desplazaron hasta el aeropuerto de los rodeos para sacarse fotos con sus ídolos y también para pedirles autógrafos. Entre los niños, los más cotizados estaban Luka Doncic, Sergio Llull y también el ex-suor del Barais y Gran Canaria, Edith Avares. Siempre muy contento de volver. Para mí es como hacer una casa. No Tenerife, pero las palmas más, pero siempre es muy feliz de venir a ver, de venir a la isla. Siempre la gente con la sonrisa en la cara. Me siento muy bien siempre con nosotros.